La Defensoría Técnica Especializada busca garantizar que los héroes de Colombia, los policías y soldados que han vestido los uniformes del país arriesgando sus vidas por salvarnos a nosotros puedan tener la adecuada defensa judicial en procesos asociados con el cumplimiento de su deber, no incluye ni puede incluir de ninguna manera la defensa en casos de delitos sexuales, delitos contra menores, delitos contra el patrimonio público, se circunscribe solo a aquello que es el ejercicio de sus funciones policiales o militares.